Pero te pregunto a ti, ¿sabes qué te digo? ¿A que no sabes qué acaba de pasar? Que el coro de gospel ya está preparado, así que no te pregunto nada. Entonces, como ya está todo preparado y ahora sí, vamos a dejarnos embriagar por esa música. Gospel, silencio y atención. Can't get no love without a sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of air. This is the hardest story that I ever told. No hope for love or glory, happy and dance go forever more. I, I fancy if I'm wasted, ooh. And I, I'm wasted every day, ooh. This is the way you love me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. We'll live the rest of our life, I'm not together. Little bit of love, little bit of love, little bit of love. Little bit of love. ¡Gracias! ¡Gracias!